Hola como están. El día de hoy hablaremos sobre el Valleibona Benatrix. Sin nada más que decir comencemos. El Valleibona Benatrix candy, fue un dinosaurio carnívoro, pero más principalmente piscívoro, que pertenece a la familia Spinosauridae, y a la subfamilia, Spinosaurinae. El Valleibona Benatrix vivió a principios del periodo cretácico, hace aproximadamente 130 a 125 millones de años, durante el barremiense, en lo que es hoy Europa. Los restos de Valleibona Benatrix se hallaron en la formación Arcillas de Morella en la provincia de Castellón en España. El espécimen horotipo de Valleibona Benatrix es un esqueleto parcial consistente en una vértebra cervical, 6 vértebras dorsales, un sacro casi completo, fragmentos de neuroapófisis, 4 vértebras caudales, 10 costillas parciales y fragmentos de costillas, 3 cheurones incompletos, un hilión izquierdo casi completo, fragmentos de la parte ventral de un hilión derecho, isquiones derecho e izquierdo incompletos, y un fragmento que se piensa es perteneciente a la parte proximal del pubis. En 2019, Elizabeth Malafaia y sus colegas describieron y nombraron a Valleibona Benatrix como nuevo género y especie. En 2019, Malafaia y su equipo clasificaron a Valleibona Benatrix dentro de Spinosauridae, una familia de dinosaurios tertanuros de cuerpo grande tradicionalmente separados en dos subfamilias, Spinosaurinae y Barionichinare. Aunque más cerca de los barionichínidos europeos como Barionichs del Barremiense de España e Inglaterra, se descubrió que Valleibona Benatrix estaba más estrechamente relacionado con los espinosauridos como espinosaurio irritator del supercontinente sur Gondwana, y el género asiático Itstio Benator. Por lo tanto, Malafaia y sus colegas lo colocaron dentro de Spinosaurinae. A Valleibona Benatrix se le estima una longitud de entre unos 8 o 9 metros. Valleibona Benatrix era un depredador bípedo de tamaño moderado. Las espinas neurales que se proyectan hacia arriba de sus vértebras dorsales eran moderadamente altas, y una espina conocida se expande de abajo hacia arriba en forma trapezoidal, similar a un abanico, similar a las del Spinosaurido Itstio Benator. Las similitudes entre la morfología de las espinas neurales de estos dos taxones, pueden indicar la presencia de espinas alargadas que forman una vela en la espalda de Valleibona Benatrix, como se ve en algunos otros espinosaurigos. La única especie de este género es, Valleibona Benatrix candy, el nombre del género significa, cazadora de Valleibona. El Valleibona Benatrix convivió con varios animales como, Iguanodon bernisartensis, Morelladon beltrani, un sauropodo indeterminado, entre otros. Y pues bueno, hasta aquí termina el video, espero que les haya gustado, adiós.